Y tenemos varios programas y todas las metas que nos hemos trazado en esta administración Pues las hemos logrado, Javier, y la verdad es que yo estoy más que agradecida con toda la población Porque, ¿qué crees? Se llevó a cabo la entrega de títulos y cédulas profesionales a egresados de la primera generación En licenciaturas de Administración, Derecho y Psicología de la Universidad Patria, Campus San Miguel de Allende El evento se realizó en las instalaciones de dicha institución educativa Ubicada en la Plaza Real del Conde, en la planta alta Con la presencia de los titulados y familiares, así como autoridades municipales Tal es el caso del síndico del Ayuntamiento, Pablo Hernández, en representación del alcalde municipal Y la maestra Verónica Rodríguez, directora de Educación e Infraestructura del municipio Además de la presencia del presidente de la Red de Instituciones de Educación Superior de San Miguel de Allende El licenciado Javier Arteaga Nieto Y por parte de la Universidad Patria, el contador público, Carlos Jaime Cajigas Morales Rector de la Universidad Patria Y el director, licenciado Cristian Gutiérrez Sierra Previo a la entrega de los documentos El rector de la Universidad Patria dirigió algunas palabras Alentando a los exalumnos egresados a dirigirse por el buen camino Y no faltar a la ética y a los principios obtenidos durante el tiempo de estudio en Universidad Patria Es un honor para mí, como rector de la Universidad Patria Campus San Miguel de Allende Hacer la entrega de los títulos y de las cédulas de la primera generación de este campo Mismos documentos que los van a acreditar como profesionistas Se está cumpliendo con la sociedad sanmiguelense Al entregar 15 licenciados de las carreras de administración pública De la carrera de Derecho, de la carrera de Psicología Mismos licenciados que tienen el compromiso y la responsabilidad De no faltar a la ética y a los principios Que en la universidad aprendieron durante los tres años que estuvieron estudiando con nosotros Diríganse a ustedes siempre por el buen camino No traicionen nunca su esencia Que la misma sociedad sanmiguelense y nuestro México se los van a agradecer El síndico municipal Pablo Hernández en representación del alcalde También se dirigió a los presentes felicitando a los licenciados recién titulados Y a sus familiares y amigos que les estuvieron apoyando a lo largo de su carrera Así como al personal docente y administrativo de Universidad Patria Y en nombre de nuestro presidente municipal y de este municipio Pues enviar este profundo y gran reconocimiento a cada uno de ustedes Hoy en México, sin duda la educación es un tema lacerante Y bueno, decirles que solo tres de cada diez mexicanos logran ingresar a la universidad Y de esos tres, solo la mitad logran terminar Así que siéntanse privilegiados, muchas felicidades Quisiera yo también comentarles Y sobre todo felicitar y reconocer a los maestros A los directivos Por supuesto a los padres de familia que tanto nos apoyaron Y también a los amigos que muchas veces nos impulsan Y otras no, ¿verdad? Para finalizar el evento se realizó la foto del recuerdo Con los miembros del presidium y los 15 licenciados Quienes mostraron sus documentos que les fueron entregados Algunas de las nuevas licenciadas nos dieron sus impresiones María Alejandra Luna Ramírez En Psicología General Platícanos tus impresiones de recibir a Tutu Pues muy emocionante, muy padre y pues ya me lo esperaba Bueno, además del esfuerzo que llevaron durante todo este tiempo, ¿no? Claro, sí fue difícil, pero pues al final valió la pena ¿Qué viene ahora? Pues a echarle ganas y a esperar a ver que se abre el mundo Lizeth Martínez Corona Bueno, acabas de recibir tu título, ¿en qué? En licenciatura en Derecho Muy bien, ¿cómo te sientes? Pues muy contenta, ya sí como que se me hace eterno Pero pues ya, gracias a Dios nos lo entregaron ya Todo bien, muy feliz ¿Cuánto tiempo? Bueno, ¿de carrera? Fueron tres años de carrera Y ya más de un año en espera del título y la cédula ya no surgía Pero pues ya, gracias a Dios Tardó un poquito, pero ya lo tienen Sí, ya, finalmente ya aquí está Y pues muy felices y aquí con nuestra familia celebrando Muy bien, ¿ahora qué viene? Pues ahorita ya estoy trabajando Pero primero Dios, pues ya vamos a abrir el despacho Ya tenemos el respaldo de la cédula y todo Pero ya, espero, puro éxito y adelante Guadalupe Olvera Nathalie Martínez Janet ¿A dónde recibe su título y cédula? En psicología Bueno, yo me siento muy contenta, muy satisfecha Porque es la culminación de un logro De muchas satisfacciones De muchas, a lo mejor limitaciones De muchas desveladas Pero no lo cambiaré por nada Sí Bueno, pues igual muy emocionada Porque yo soy mamá, soy esposa Y pues es un gran logro y un gran ejemplo para mis hijas Y no hay edad para cumplir los sueños Siempre se puede lograr Y feliz Pues sí, igual también me siento muy feliz Por este logro más Y pues invitando a todos los que Quieren regresar a una institución Pues que no Que no lo piensen, que lo hagan Es difícil el camino Pero al final Muy, muy importante Y sobre todo pues la actualización No termina aquí Bueno, fuera, ¿verdad? Siempre hay que seguir actualizándose Y seguir preparándose Por su parte Cristian Gutiérrez Director de Universidad Patria Habló de la satisfacción De ver frutos De lo que inició como un sueño Y que ahora se ve reflejado En cada uno de los licenciados Que han salido En la primera generación De Universidad Patria Sí, es una satisfacción enorme Porque en verdad Y siempre lo he dicho Los beneficiados van a ser ellos Porque ellos van a utilizar Sus conocimientos Para competir En la vida laboral Y qué bueno que confiaron En nosotros Entonces, esa satisfacción De nosotros De poder entregarles Su título y cédula Para que tengan La personalidad jurídica De su carrera Y que no sean pasantes O que hayan dicho Estudié Tal carrera No Son licenciados Tienen ese nivel Y de ahí Ahora sí La oportunidad De poder estudiar Un posgrado Seguir la educación Para que sigan compitiendo En niveles más altos Entonces, para nosotros También es ver Un sueño A corto plazo Porque nuestras carreras A nivel licenciatura Son de tres años Y solamente Pedagogía De tres años Un cuatrimestre A público en general Ahora que ya están Los procedimientos Para que se inscriban En sus respectivas carreras La Universidad Patria Es la solución De estudios para ustedes Padres de familia Que todavía apoyan Económicamente A sus hijos Sepan que estamos aquí En la Plaza Real del Conde Al fondo En la planta alta En esta modalidad De carreras A tres años Con un horario De siete de la mañana A nueve y media Son tres horas clase De lunes a viernes Y también los sábados Tenemos de siete de la mañana A tres Y en tres cuatrimestres De siete de la mañana A cuatro y media El único día Que es el sábado Pero de lunes a viernes Tenemos de siete a nueve y media Y en el caso de pedagogía De siete de la mañana A doce diez Entonces en muy corto tiempo Pueden terminar su carrera Si hacen su procedimiento De titulación Como se dieron cuenta También en demasiado corto tiempo Reciben su título Y su cédula Nosotros Tenemos un Un este Teléfono Que es el Ciento diez treinta y dos once El horario para atención Aquí mismo O a través del teléfono Es desde las ocho de la mañana A las siete de la tarde De lunes a viernes En horario corrido Y el sábado De ocho A tres de la tarde Nuevamente Universidad Patria Campo San Miguel de Allende Plaza Real del Conde Al fondo En la planta alta Estos son los colores Institucionales Este Nuestro escudo Y el teléfono Nuevamente Ciento diez Treinta y dos once ¿Cuáles son las carreras? Nuestras carreras son Psicología general Pedagogía Derecho Administración Y contabilidad Esas son las cinco carreras Que se han ofertado siempre Desde que este sueño Lo empezamos a ver Desde el año Dos mil diez Desde el dos mil diez Empezó a diseñar Tuve la oportunidad De estar haciendo el diseño Para que fuera competitivo En San Miguel de Allende Buenas tardes señora Vengo de Gobierno del Estado A realizar una encuesta ¿Usted es de los de Impulso A? Claro que sí señora Pásale Son re cartas preguntas ¿Y para qué sirve todo eso? Así sabemos exactamente Qué necesita Cada comunidad Familia Y persona Desde apoyos Hasta construcción en obra ¿Hasta qué? ¿Y cómo vamos a participar? Vamos a trabajar Todos juntos Yo también Todo el impulso A quien más lo necesite Guanajuato Gobierno del Estado Miembros de la sociedad civil En marcha Dan a conocer El programa de actividades Del décimo séptimo Encuentro Internacional De Convivencia Y Hermandad Universal Que se llevará a cabo Del 6 al 14 de mayo En nuestro municipio Contando con la presencia De embajadores De distintos países Y la presentación De eventos gratuitos En el Jardín Principal Y en el Teatro Ángela Peralta Entonces El hermanamiento Que queremos hacer Con todos los pueblos Del mundo Es exactamente A través de la cultura A través de los intercambios De los jóvenes Las escuelas Que ya hemos hecho Algunos Con diferentes partes De países Y Sobre todo Las expresiones Artísticas Culturales Y la historia De los países La buena historia De los países Y también Como un ejemplo Para que no vuelva A suceder La destrucción Muchas veces Que los seres humanos Tenemos Yo les digo Que el ser humano Nace en una escuela Es la escuela De la vida Tú naces Y te estás pegado A la madre Te empieza a enseñar A dar los pasos A hablar Y vas aprendiendo Y vas aprendiendo Y vas creciendo Y sigues aprendiendo Hasta que tú eres responsable Completamente de tu vida Y planeas Porque tienes en tu interior El bien y el mal Tenemos que hacer La apertura Para que llegue Todo Lo que el ser humano A través de los siglos Ha descubierto Para que el hombre Viva mejor En las comunidades En las colonias Tenemos que Llegar la cultura A ellos Para que ellos Sean autosuficientes Y puedan vivir Con dignidad Cuando eso suceda El mundo Va a estar en paz Y con tranquilidad Y es exactamente El mensaje Que le queremos dar Al mundo El mensaje De San Miguel Allende Y la gente Que nos hace favor De participar con nosotros Y Y este programa Es una invitación Que no dejen ir Los sanmigrenses A todos los programas Hoy empezamos Entonces Es la participación Del buen San Miguel De las buenas gentes Y la participación De nuestra cultura Que está En todo el mundo Todo el mundo Quiere venir a San Miguel Allende Por lo menos A pasarse una temporada Y muchos Muchos A vivir con nosotros Como decía Steven Dickinson Uno No escoge Donde nacer Pero si escoge uno Donde vivir Y si es posible Donde morir Entonces Este es nuestro San Miguel Es un San Miguel De unidad Entre todos nosotros Y lo decimos Al mundo Que sea un ejemplo De San Miguel Allende De todas las gentes De todas las gentes Del mundo Y aquí puedan tener Muchos conflictos Fuera Pero aquí no importa Ni religión Ni color O sea No importa La raza No importa Sus pensamientos Sobre serios Aquí Tienen un fin Y un propósito Unirse En una labor social Y esa es nuestra invitación Pues ya aquí Este con el Decimoséptimo Encuentro Internacional De Hermandad Universal Y este Y bueno pues Para invitar a la ciudadanía Que tendremos Una semana cultural De eventos Y empezamos Con una Con un coctel De bienvenida Para los embajadores Y este Y ya después Tendremos En el teatro Este La La bienvenida Para los embajadores Con todo el cuerpo Diplomático Con las autoridades Municipales Y todos los eventos Serán gratis Y mi compañero Artemio Les explicará Todo lo del programa En el décimo Encuentro Internacional Décimo séptimo Encuentro Internacional De Convivencia Y Hermandad Universal Que la Sociedad Civil Organiza Pues este Desde Ya hace algunos ayeres Y que pues Dicen que Las actividades Este Después del quinto año Se vuelven Históricas O Como se dice Algo así Por el estilo O sea que ya Son tradiciones Que ya es una tradición Este tipo de actividades Y pues Con alma, vida y corazón Hemos puesto A esta actividad Y seguimos aquí Cumpliendo con la sociedad Trayéndoles La mejor calidad De actividades artísticas Que verdaderamente Este Yo creo que vale la pena Disfrutarlas Y apreciar Como lo mencionó Rosalba El desfile De las naciones Donde desfilan Todas las banderas De los países Que nos acompañan El concierto Que ofrece La sinfónica Ahora La estudiantil De la Universidad De Guanajuato Conformada Por jóvenes Este De secundaria Y preparatorianos Gócenla Disfrútenla La entrada Es gratuita De todos los espectáculos Nada más hay que Llegar Con tiempo Y con orden Para disfrutar De este tipo De actividades Después tenemos Este Allí en el Jardín Municipal El mismo Viernes La presentación De Nuestra Querida amiga Gloria Navarrete Con su actividad De estampas Sanmiguelenses Y también Este Se va a hacer Una Remembranza De la Historia y tradiciones Al recibir a los embajadores Saliendo del concierto Entonces Este Vamos a recibirlos Con fiesta Con alegría Con amor Con Todo lo que Sanmiguel le da A toda la gente Que nos visita Aquí en nuestra ciudad En actividades culturales Te puedo comentar Que también Participan Las ciudades hermanas Como lo es Tepatitlán Que desde que Tuvimos el hermanamiento Con Tepatitlán Sanmiguel de Allende Han colaborado Con nosotros Ellos se presentan El sábado El domingo Tenemos la presentación De El De Del ballet De Colombia Digo perdón Del sábado El sábado Tenemos la presentación De Tepatitlán El domingo Tenemos la presentación De Colombia Y del ballet De la Universidad Tecnológica De San Miguel De Allende Porque también Estamos participando Y colaborando Con Con las universidades Y muy fuerte Con la Universidad De Guanajuato A la que Agradecemos Su colaboración Porque Hemos visto Que Los jóvenes Requieren De un espacio Para Demostrar Sus aptitudes Artísticas Entonces La convivencia Y hermandad Universal Da la oportunidad A que participen Estos jóvenes Universitarios Hemos estado Pugnando Con las universidades De San Miguel De Allende Para que Poco a poco Abran Las artes En sus clases Y podamos tener Un gran semillero De artistas San Miguelenses El lunes Tenemos Puro Andiro Michoacán En el jardín Principal El martes Tenemos La tuna Oratoriana De aquí De San Miguel El martes También Este es El día De 10 de mayo Por ahí El día de mañana Se derramó Una información Más amplia Viene Rusia También A presentarse El día de mayo Con una sorpresa Para todas las mamás De mi pollo ¿Qué haciendo? ¿Qué? Me voy pintando Con impulso Ma ¿Tú también? ¿Y qué es eso De impulso? Son las becas Los hospitales Las calles Los empleos Todo lo que hace El gobierno Junto con nosotros ¿Y cómo vamos A participar? Vamos a trabajar Todos juntos Pues yo también Todo el impulso A quien más Lo necesita Guanajuato Gobierno del Estado Leticia Fernández Presidente del Patronato De Cruz Roja Da a conocer Que al día de hoy Se ha logrado La meta De la colecta 2016 Superando la cifra De 450 mil pesos Invita al cierre De colecta Y festejo Por el 36º Aniversario De Cruz Roja San Miguel de Allende Que se llevará a cabo Este sábado 7 De mayo En el Jardín Principal Tenemos varios programas Y todas las metas Que nos hemos trazado En esta administración Pues las hemos logrado Javier Y la verdad es que yo estoy Más que agradecida Con toda la población Porque ¿Qué crees? Te traigo la noticia Bueno, les traemos A toda la población La noticia De que llegamos A la meta Y no solo llegamos Sino que ya Sobrepasamos la meta Que no era nada fácil 450 mil pesos No era una meta Muy fácil De lograr Sin embargo Ahorita Hoy Hoy en este momento Tenemos 453 mil 165 pesos Pero la cifra Va a variar Para el sábado Que tenemos El festejo ¿Verdad? El cierre de colecta Va a variar Porque todavía Tenemos por ahí Muchas alcancías Esperando para abrir El día de hoy En la tarde Vamos a abrirlas Así es de que Pues estoy segura Y definitivamente La cifra va a cambiar De aquí al sábado El año pasado Fueron 421 mil Y bueno Pues yo dije 450 Hay que cerrar números ¿No? Y realmente Pues estoy muy feliz Muy agradecida Con toda la población De que pues Afortunadamente Lo logramos Como todas las metas Que ahorita Nos hemos propuesto Toda esta administración Y bueno Pues ¿Por qué estoy feliz? Porque sé que Esta colecta Que va a la cuenta De socorros Únicamente Lo va a fortalecer Va a fortalecer Esta coordinación De tal forma Que bueno Vamos a suponer Que de aquí al sábado Va a cambiar la cifra Pero ahorita Por lo pronto Tenemos 37 538 mil pesos Mensuales Que incrementa El presupuesto De socorros De tal forma Que tenemos La oportunidad De buscar Una guardia Más De buscar De buscar Ahora La meta De lograr El 100% De las llamadas Atendidas ¿Por qué? Porque Recordemos Que la Cruz Roja Es de todos Es de tuya De mi compañero De mi vecino De mi Mía De todos ¿Verdad? De tal forma Que sabemos Que si nosotros Ponemos esta meta Pues todos Vamos a estar Atendidos Toda la población Desgraciadamente Desgraciadamente Ahorita Tenemos Un 96% De las llamadas Atendidas O 97% A veces Porque Pues la población Ha crecido Y no nos damos Abasto Pero Pero lo estamos Haciendo Con toda la intención De lograr El 100% De las llamadas Y gracias De veras A toda la población Que nos ayudó Te voy a platicar Algo Que me dio Mucho gusto A mi grupo De damas Yo las invité A que hiciéramos La colecta Nosotros personalmente ¿Por qué? Porque Sentí que Podíamos hacer Un sondeo Con la población Un sondeo Que Que nos ayudara A conocer La La Opinión De toda la población Hacia Cruz Roja Y pues Lo hicimos Pedíamos El La donación El donativo Y también Les pedíamos Su opinión Sobre la Cruz Roja ¿Qué piensas tú De la Cruz Roja? Bueno El 98% De la gente Nos habló Hermoso De la Cruz Roja Nos habló Pues decían Yo si ayudo A la Cruz Roja Y gente Pues de escasos recursos Nos decía Si ayudo Y sacaban Cinco pesitos Un pesito Lo que se pudiera ¿Verdad? Pero para nosotros Ese donativo Tenía Mucho más Significativo Porque Pues sabemos El esfuerzo Que está haciendo La gente Para ayudar A Cruz Roja Entonces Nos dimos cuenta De que Pues la mayor El 97% De la población Habló Muy bien De la Cruz Roja De tal forma Que nos damos cuenta Que lo estamos Haciendo bien Pero lo podemos Hacer mejor Entonces Pues esa es nuestra Meta Javier Estamos muy felices Muy agradecidos Y bueno En los 36 años Ahora el sábado Los quiero invitar A todos Están ustedes Cordialmente invitados Por favor Acompáñenos todos A las 12 y media Del día En el jardín principal Pues celebramos Muchas cosas Celebramos 36 años De presencia En San Miguel De la Cruz Roja Celebramos El cierre de colecta Con números ya oficiales Del cierre Que pues hasta ese día Se los vamos a dar Celebramos también La entrega de escrituras Del predio Que nos ha donado El municipio A la institución Y este Y bueno pues Vamos a ser Presidentes honorarios A nuestro presidente Municipal Y a su señora esposa Así de que estamos Muy muy felices Con este Pues con este Evento Que pues Está involucrada Toda la población Y que los esperamos Por favor Acompáñenos Sábado 7 de mayo 12 y media En el jardín Acompáñenos Va a ser una fiesta Muy linda ¿No? Bájale Si chocas a 120 kilómetros por hora Tu cuerpo puede salir disparado A la misma velocidad Hasta que algo lo detenga Sin acelerar Seguro debe llegar Bájale Guanajuato Gobierno del Estado Terapia para mantener un pollo feliz A ver pollo ¿Qué necesita la gente Cuando está triste? ¿Qué? Pues a pollo ¿Cómo se baña un pollo? ¿Cómo? Pollo viendo Para ¿Cómo está un pollo Que la pasa mal? ¿Cómo? Pollo orando ¿Y quién es el pollo más feliz? Pollo Muy sabroso Muy saludable Muy pollo feliz Don Luis Guerrero Invita a la peregrinación ciclista A la Santa Cruz del Perdón Celebrando a la Santa Cruz Este domingo 8 de mayo Saliendo de la Infonavida Allende Estamos haciendo la invitación Para un paseo ciclista Este domingo 8 de mayo Aquí de la Infonavida Allende En honor a la Santa Cruz Ahí los esperamos A partir de las 9 y media La salida va a ser A las 10 de la mañana Saliendo por la San Luis Rey Camino a Marroquín Llegar hasta Marroquín Y bajar por el camino Que está a la Cruz del Perdón Hacemos la visita A la Cruz del Perdón Y regresamos por la carretera Otra vez a la Infonavida Allende A las 10 de la mañana De la Infonavida Allende Ahí donde está la Santa Cruz ¿Y nada más tienen que llegar Ahí con tu bicicleta? Pues su bicicleta En buenas condiciones Su casco y sus guantes Y este Por ahí regresando Por ahí se juntan Algunas familias Y nos ofrecen comida Y también pues al regresar Por ahí pasamos a la Santa Cruz A hacer la visita Y por ahí andamos Una coleta Para allí Ayudas de la Santa Cruz ¿Cuánto tiempo se hace de ahí? Pues tenemos Como una hora y media El recorrido Es tranquilo Es un paseo Por ahí invitamos A todas las personas Que nos quieren acompañar Y este Familias, señoras Niños Bueno, niños A partir de los 12 A lo mejor No es muy cansado Pero si está Algo Larguito El recorrido Es tranquilo Para todos los que quieran Acompañarnos Los esperamos Este domingo 8 de mayo En Lijonaví Allende Es el camino El camino de terracería Bueno, el camino Que está por la Santa El Rey Al lado de Bajamos Terminamos Santa El Rey Por el camino Que va a Marroquín Es camino de terracería De regreso Si es por la carretera Y por ahí los esperamos Este domingo Exidios Admisiones UTSMA 2016 Estudia una carrera universitaria innovadora y de vanguardia Agricultura, mantenimiento, mecatrónica, terapia física, turismo o gastronomía Solicita tu ficha Consulta requisitos en www.utsma.edu.mx Somos UTSMA Somos triunfadores Guanajuato Orgullo y compromiso de todos Gobierno del Estado Mario Hernández invita a la exposición de murciélagos que se tendrá en el Charco del Ingenio Este próximo domingo 8 de mayo en punto de las 11 de la mañana El domingo inauguramos de manera formal a las 11 de la mañana La exposición física en la bóveda del Charco del Ingenio Y queremos que nos acompañen la mayor cantidad de las personas posibles Sabemos que hoy no fueron los niños a la escuela Sabemos que en sus casitas están los maestros, las maestras Algunos niños que a lo mejor ya se levantaron Digo, ya son las 9.26 de la madrugada Entonces, señoras, por favor Prepárense para que el domingo, por favor, nos puedan acompañar en el Charco del Ingenio A las 11 de la mañana a esta gran inauguración ¡Uy, uy, uy! ¿A dónde tan peinado? Tengo reunión de Comité Impulso Estamos trabajando de manera transversal Es el trabajo en conjunto entre sociedad y gobierno Para llevar apoyos y obras a cada comunidad, familia y persona ¿Y luego? ¿Cómo vamos a participar? Vamos a trabajar todos juntos Pues yo también Todo el impulso a quien más lo necesita Guanajuato, Gobierno del Estado Admisiones UTSMA 2016 Estudia una carrera universitaria innovadora y de vanguardia Agricultura, mantenimiento, mecatrónica, terapia física, turismo o gastronomía Solicita tu ficha Consulta requisitos en www.utsma.edu.mx Somos UTSMA, somos triunfadores Guanajuato, orgullo y compromiso de todos Gobierno del Estado El señor José Antonio Alvarado solicita el apoyo de los sanmiguelenses Para localizar a su hijo Tereso Alvarado de 28 años Quien saliera de su comunidad en Dolores Hidalgo el mes pasado Y no han tenido conocimiento de su paradero Venía a ver si me hacían todo favor de anunciar aquí a mi muchacho que no lo he reportado O sea, no he tenido ninguna noticia desde el día que salió de la comunidad ¿Qué día salió? El día 2 del mes pasado ¿En dónde está esta comunidad? Casi a cabeceras de Dolores, de rumbo a Juntas del Río, por carretera a Juntas del Río Por carretera a Juntas del Río Ajá ¿Y es posible que ande por acá, por San Miguel? Lo que pasa que, pues, como ando buscándolo Preguntando y todo eso Un muchacho de por allá Me comentó que le habían platicado Que lo habían visto aquí en San Miguel Vendiendo tablas aquí por el centro Ajá Del pueblo de San Miguel Y por eso es el motivo de que ando aquí A ver si lo localizo por ahí ¿Él cómo es? Alto, moreno, cara afilada, pestaña larga Este, ceja, ceja poblada Delgado Delgado, moreno, oreja grande Ajá Él está viendo sus facultades mentales y todo Sí, lo que pasa que ¿Se enojó con ustedes? No, lo que sucede que como que ya tiene días que empieza a tomar Y pues eso me preocupa que Ya ve que ya cuando empiezan a tomar Se empiezan a juntar por ahí con la raza Que ven tomando en la calle y todo eso Entonces usted lo anda buscando Que se comunique con usted Que lo ha visto Sí, que es de Dolores Hidalgo Ajá Aquí están anotados ya los teléfonos Bueno, pues este El teléfono es 418-1100-112 418-1100-112 418-1100-112 Si usted sabe o lo ha visto por ahí O alguien de los con los que a lo mejor se ha ido a tomar Pues él habla de que es de Dolores De por allá a Puntas del Río Bueno, pues comuníquese a Carlos San Miguel El papá lo que quiere es por favor ya saber de él Pues sí Pues gracias por venir aquí Esperemos que tengamos respuesta de la gente Gracias Muchísimas gracias ¡Suscríbete!